Buenas tardes, gracias por venir a vernos, a oírnos. Yo soy Emilio, de Ediciones de la Cúpula, editor, y venimos a presentar este libro que se llama Alta tensión de Alfredo Pons. Alfredo Pons murió en el año 2002, el 23 de abril, entonces es un libro póstumo que ha recopilado Marta, y entonces me cedo, Marta es su compañera sentimental, coautora, coguionista de montones de historias, colorista, etc. Entonces, me cedo la palabra para que os haga un poquito, cinco céntimos, como solemos decir, del libro. Bueno, pues hola y gracias por venir también, que este motivo de este encuentro es este libro, ha sido una recompilación pensada un poco para que se pueda ver la trayectoria de lo que era la carrera de Alfredo, que era muy extensa, y dar una pequeña funcionada en muestra de todas las épocas. Entonces hemos querido aglutinar, y al mismo tiempo también respetar mucho lo que él ha adorado, que era la buena edición. Y en esto, claro, el valor se lo tengo que dar a Emilio, porque realmente yo creo que él no podía estar más contento, más orgulloso de esta edición, en papel bueno, con tapadura, con los colores que son los reales, no las ediciones que se hacían en la revista, pues que se tiraban muchos ejemplares, y no era tan, bueno, tan gustoso de ver como es ahora. Entonces, bueno, es una gran obra editorial, y yo estoy súper contenta de que por fin se haya podido hacer y que la podemos disfrutar todos. Os voy a contar algunos secretitos de este libro y de Alfredo. Alfredo tenía la costumbre, era una persona muy exigente con su trabajo, y no acababa de estar satisfecho nunca de lo que acababa de hacer. Entonces, lo normal, a partir de un momento determinado de, no sé, en el año 83, 85, algo así, empezó a tomar la costumbre, se le dio cuenta de que los fotoritos, aquí voy a hacer un extenso paréntesis para explicar lo que es los fotoritos, porque si no vais a flipar, los fotoritos son las películas que se llevaban para la reproducción, y es una especie de plástico transparente donde sale reproducido todo el dibujo que va a salir después impreso. Entonces, a través de esos fotoritos, digamos, él, poniéndolos del revés, mirándoselos de cerca, descubría partes de cosas que se le habían escapado en el dibujo en el momento que lo hacía sobre el papel. Y entonces empezó a corregir un poquito hoy, entonces a la siguiente entrega corregía más y acabó convirtiéndose en una costumbre que cada vez que venía a hacer una entrega en el víbora, después nos pidiera los fotoritos, se sentara en la mesa de luces y con los opacadores y con bisturís y tal, acabara el trabajo, digamos, que él consideraba definitivo. Entonces, cuando hicimos este libro, la solución que no podía ser a través de los originales porque nos faltaba trabajo. Entonces, esto se ha reproducido íntegramente de los fotoritos, o sea, que es exactamente el trabajo que él concibió finalmente. Bueno, que las nuevas generaciones no tenían ni idea de lo que es un fotorito, evidentemente, y bueno, ya ni te cuento de lo que es la trama o de rotular a mano o de todas estas cosas que eran nuestro día a día, lo cotidiano, y que han desaparecido por completo. Prácticamente este comilla, esta manera de hacer propios no existe o muy poco, todo está digitalizado y todo se hace de otra manera. Entonces, bueno, también valorar eso y valorar también la parte de Pons de narrativa como narrador, que se ve muy claramente en esta evolución de este libro, cómo cada vez hacía las historias con mucha más intención y cómo va cambiando de un estilo, bueno, más directo, más underground a un estilo, para mí, más cinematográfico y más intenso e intentando siempre mejorar lo que es la narrativa. Y eso era una exploración que era constante en Alfredo y por eso siempre estaba cambiando de historias y no podía atarse, digamos, a un personaje o a una serie concreta porque no le salía. Él tenía que seguir explorando y luego volver a retomar historias y volver otra vez a hacerlas, pero no era un autor de continuidad, sino era un autor de necesidad de ir explorando sobre la marcha. Y bueno, eso es lo interesante que también se puede ver aquí en este álbum. Alfredo era una persona que estaba enamorada de Barcelona, especialmente de la zona que era el Borne, el barrio de la Vivera, el barrio Chido, las Ramblas, etc. Entonces, además, era una vez nocturna, se paseaba por toda la Barcelona de noche, los rincones más escondidos, etc. Entonces, es un gran recatista de esa zona en la época de los años 70 y 80. Y este libro es una manera estupenda de acercarse a esa Barcelona y conocerla en la realidad, porque de eso se ha hablado muy poco, salvo algunos novelistas, pero aquí, además, tenemos imágenes tomadas del presente de los años 70 y de los 80. Y hay pocas películas, en cambio, también, que hayan usado esas referencias. Y aquí, es un libro que prácticamente es historia viva. Bueno, pues nada más que deciros que yo estoy encantada. Alta tensión es lo mejor, sobre todo en momentos de final de salón. y, bueno, pues que os tensionen mucho, porque a mí me ha tensionado y me va a seguir tensionando. Que lo compréis, que lo disfrutéis y, quién sabe, si no se podrán sacar más álbumes de Pons. Yo quisiera, primero, asegurar que saldrán más libros de Pons y estarán hechos con el mismo cariño. Y, además, es un placer colaborar con Marta porque, bueno, habíamos colaborado muchas veces, pero la vida separa a la gente y esto nos ha unido y es una manera de volver a trabajar en equipo. Entonces, yo soy simplemente el editor, pero si tuviera la oportunidad, o sea, quisiera tener la oportunidad de hacer algo que no se hace habitualmente. Es una dedicatoria de este libro que, en general, suele hacerla el autor. Entonces, yo, como editor, se lo dedico a ser más fina que está ahí sentada. ¡Qué guapa! Bueno, os agradezco a todos, os agradecemos a todos que hayáis estado aquí y, pues, no, perdón, hay preguntas, es que, es que, es la momento de ruegos y preguntas. ¿Alguna curiosidad? Podemos contar muchas cosas que los hemos olvidado, pero si alguien nos obliga a contarlas, lo haremos. ¿Nadie? Bueno, pues, ah, vale. Pons es un autor que siempre me ha gustado, me acuerdo de cuando veía en Vígora y, por de esto, porque estaba muy bien en aquellos barrios urbazos, ¿no?, de la barzalona más en más apunta, ¿no?, o la zona extra del barrio chino, la zona del amor y esto. Y me preguntaba si había alguna cosa enídica de este autor que no hubiese podido salir a la lucha en aquel momento, que se pudiera recuperar alguna cosa que, aparte de la intención, paso a paso, como hay que tener prisa para ir sacando las cosas, si había alguna cosa curiosa o, pero, inédita que quizás podía terminarse un sé. En el momento hay toda la semilla ansiedad que no la llegó a terminar y que se podría plantear volver a hacerlo o volver a editarla, pero claro, no estar al final una serie quedaría inconclusa o habría que decidir dejar un final abierto y como la historia sí hay unas cuantas que sí que quedaron abiertas y que no, y que las dejó ahí porque, porque no era el momento para él de acabarlas, simplemente. Entonces, ahí están y hay muchísimas páginas que, bueno, que desde luego es una búsqueda y ahí están, están guardaditas y están con todo el cariño para cuando se puedan volver otra vez a sacar. Las historias de amigos son historias que también tienen un productor muy interesante que es una época de Alfredo que hizo muchas historias sobre la lealtad, sobre la amistad y ahí sí que también hay un buen caldo para poder sacar otro Porsche que también es un Porsche más de barriada, más de adolescencia, más de otro tipo de sentimientos, más profundo quizás y ese que se está ahí para latente para cuando aquí decidíamos hacer el chuchu y sacarlo. Perfecto, maravilloso. Sería poder esto un día para un cliente. Sí, porque es un autorky y hasta ahora no se había visto nada. Sabo en el libro pero creo que no hay desde ahora un libro dedicado a Porsche. Lo que pasa es que claro, son libros que hace muchos años que no se editan, pero por ejemplo salió María Lavi, salió Internas que tenía guión de Marta dibujado por Galeano, en Misterias Completas publicamos Escalera de Vecinos, dos números, después había bares y mujeres que enraizan mucho con lo que hablábamos de estos barrios que hablábamos y de la vida nocturna. Es que era una manera diferente de editar, no se editaba más a lo mejor en historias plásticas, mirada de semanal o mensual y todo eso es lo que se recopilaba. Entonces sí que hay que hacer un trabajo de recopilación con la unión de todo eso que es mucha cantidad de obra dispersa y que sí que se puede volver a unificar como se ha hecho con alta tensión en temáticas porque realmente hay bastante desglose para poder dar de Pons. Sí que se editó en su tiempo pero se editó de una manera que no es la que se hace ahora que es mucho más completa. ¿Tienen aquellos tomos de cartoné que ya no? ¿Tienen tomos de cartonés? No. El único... En realidad Alfredo era muy enamorado del cartoné pero en la época vender el cartoné era muy caro y no se podía hacer. Entonces, en un momento determinado sí que hicimos. Cuando hicimos la tradición de Interna si no recuerdo mal hicimos pues a la vez que hacíamos la tapa blanda hicimos una edición en cartoné en Tiradalita y tal y entonces todos los ejemplares que eran como mil me parece iban firmados por el autor y Marta y Alfredo se pegaron un cartón ahí de echar firmas en mil libros Mil besos también Mil besos exacto te lo ponías tú que además la edición en cartoné si no recuerdo mal toda la edición iba acompañada de un fancine que estaba hecho por la en teoría por las protagonistas de la historia que eran las internas de la que han terminado ¿vale? Sí, la verdad es que eso fue algo único en el libro que la historia de la editorial de poner un cartoné y una encarte con un fancine y eso fue un regalo de Berenguer porque que nacía Selva decidimos hacer una cosita extra para darle más rumbo a las internas y darles más realidad y a nosotros además ayudarnos porque bueno porque se publicaba y esa es la historia de histerias era un tamaño bastante reducido de fancine sí era como medio medio de una cuatro o sea alguna pregunta más bueno a mí sí me habían ocurrido dos preguntas pero creo que una ya más o menos la había respondido que era de hacer un recopilatorio con las colaboraciones con otros divulgantes y demás y otra es de una serie que tenía que era un víbor así otro no que era el café no uno solo con hielo que eran relatos de esto también lo vas a publicar pero era muy interesante a ver esto como tenemos que recopilar más libros no creo que todavía no tenemos claro algunos igual están muy claros qué es lo que van a ser pero otros no entonces probablemente si esas historias son solo textos con una ilustración probablemente también se recopilen pero no solo como historias cortas o sea de textos sino que las incluyamos en los libros porque por temática interese que entren bien digamos en esos libros o sea no le vamos a decir que no a nada pero si lo que tenemos es que tener un poco de paciencia para ver qué es lo que colocamos en cada libro la coherencia un poquito de la toda no sacar así pero sí que es una buena idea mucha gente me lo ha contado esto de los relatos de una página de Alcesi no dan para un libro entero si quizás para compaginarlo en un álbum podría estar chulo más preguntas bueno pues ahora sí muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés por vuestro interés gracias aplausos